Hola, soy Hermán Cambo Akemoñe, catedrático del Instituto y responsable del Departamento de Literatura y Civilización en el Centro Compañejos. Compañejos nos está cambiando, nos está transformando a todos, el profesorado y también el alumnado. Hasta el día de hoy tenemos muchos profesores que están formándose por la escuela normal y que han pasado por el grupo Compañejos. Y trabajamos todos los días para conseguir más puestos. Tenemos en Compañejos un programa de formación en la práctica oral, cuyo objetivo es llevar a los alumnos al habla perfecto. del español. Además de estas actividades que remiten a las lenguas, tenemos un programa cultural que tiene como elementos principales el baile, el karaoke y el teatro. Vamos a decir que Compañejos es una asociación cultural que tiene como objetivo la enseñanza de lenguas y el desarrollo de relaciones interpersonales e interculturales. Compañejos nos consideramos aquí como un puente entre el mundo hispánico y Camerún, puesto que a partir de nosotros los que llegan aquí pueden descubrir nuestro país, pueden descubrir la riqueza de nuestras culturas. Y al día de hoy pensamos que el proyecto está avanzando, está progresando en el buen sentido, a pesar de los pesares de la vida, a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. Voy a dar las gracias a nuestro director Banderas por la confianza que ha puesto en nosotros. Doy también las gracias a todo el cuerpo profesor por haberse comprometido, por haberse dado por completo en este proyecto. Asimismo, doy las gracias al alumnado por su confianza también y por haber aceptado trabajar con nosotros. No olvido sus familiares porque sin conocernos han aceptado enviar a sus colegios a trabajar con nosotros. Termino diciendo que el proyecto está en marcha. Llevamos la atención a todos los que nos escuchan para que vengan a encontrarnos. Para que llamen a la puerta, pues les despejamos para escribir una historia bonita. Una historia que la gente de mañana que puedan decir que sí, teníamos en el pasado a unos jóvenes que decidieron cambiar la imagen de su país. Gracias.